Luego de haber sido reportado como desaparecido, Arturo Flores Bautista, candidato a síndico por el Partido Movimiento Ciudadano, en el municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, fue hallado sin vida en un paraje conocido como Las Pilas. El presunto homicida fue detenido e identificado como Emanuel Trejo Ramírez, hermano del candidato a la presidencia municipal del PRI en dicha demarcación, Jonathan Trejo Ramírez. El cuerpo fue localizado en un predio, propiedad del presidente del PRI municipal, Jesús Ponce. Emanuel Trejo Ramírez